La Cámara de Senadores rechazó el DNU que desregula la economía. Antes que nada, yo quiero aclarar que yo ese DNU lo apoyo. Yo creo que la economía tiene que ser desregulada y creo que en su mayoría ese DNU fue perfecto. Dicho esto, no me parece para nada bien que el presidente Mirey diga La patria está en peligro porque es una frase hiper kirchnerista como ya se ha utilizado durante el kirchnerismo cuando Macri firmó el préstamo con el FMI. Además, puso en duda el pacto de mayo y dijo que la clase política debe decidir de qué lado está. Es una votación en el Senado, no es traidores o leales, no se maneja así la política. El presidente tiene que dejar de perder tiempo en estas peleas intestinas y sin sentido y ponerse la patria al hombro de verdad. Nos estamos viendo en la próxima entrega.